2 designados para que Luis Valenzuela tome turnos, posteriormente va a entrar a la defensa, igual que con David Grullón que más adelante entonces estará en la receptoria 4 malas para Ramón Torres, ahí ancla en primera con base por bolas, el lanzador derecho Rogelio Armenteros se está debutando en el día de hoy, se prepara el derecho, viene el lanzamiento conecta Arizmendi y Batazo por el short, la pierde Abelino no hay nada que hacer, aquí hay error para el campo cortista aviatal Abelino, se precipitó estos dos conjuntos, los conjuntos del Ciba se prepara el derecho, viene el lanzamiento, Batazo por el short, a segunda un out, la primera doble matanza por la vía 6-4-3 rápidamente dos outs en la entrada se mantiene la amenaza del conjunto de las águilas Ramón Torres pasa al antes a la base luego, tercera short y segunda todos están del lado izquierdo, la pierde Paulino viene trotando Ramón Torres desde la tercera base así que anota por, bueno, pasbol para el receptor se prepara el derecho Armenteros viene el lanzamiento, bajita la cuarta mala va para primera por base por bolas Isaías Tejeda, segunda base por bolas que concede el derecho Rogelio Armenteros al bate viene Juan Carlos Pérez Juan Carlos que participó se vira para primera llega quieto, se sale Isaías Tejeda ahí parece que se dobló el pie izquierdo al momento de pisar ahí ustedes están viendo aparentemente el pie izquierdo una mala pisada ahí en la inicial al momento de regresar a primera sale uno de los trainers del conjunto aguilucho bueno también señalar y aclarar en esta transmisión de que una información que ha estado circulando en las redes sociales una información no oficial sobre el estatus de Carlos Martínez y de Dani Santana lo primero es señalar que Dani Santana no va a jugar béisbol en República Dominicana ya que fue operado de su codo derecho al finalizar la temporada de béisbol invernal perdón de béisbol de grandes ligas y en el caso de Carlos Martínez bueno Carlos Martínez se está preparando y en algún momento pegando en primera Adrián Abreu viene el lanzamiento bajita la cuarta mala va para primera Juan Carlos y es la tercera base por bolas que concede en la entrada Rogelio Armenteros para Juan Carlos Francisco de Macorís se prepara el derecho viene el lanzamiento Valenzuela conecta batazo elevado hacia el jardín izquierdo ahí está el jardinero debajo de la pelota y la atrapa para el primer out el tercer out del inning se va la primera entrada para el conjunto de las águilas con una carrera una por cero y como habíamos señalado eh anteriormente Caliste conecta batazo por tercera intentó atrapar la mano limpia no pudo que infelgit el batazo para Orlando Caliste estaba muy atrás Kelvin Gutiérrez y estaba jugando cargado hacia el territorio del campo derecho viene el lanzamiento bajita se fue para segunda Caliste el disparo es abierto la pelota la pierde el segunda base Ureña así que llega quieto Orlando Caliste aquí debe haber Wild Pitch para armenteros en la intermedia Caliste se prepara viene el lanzamiento Jeffrey conecta batazo hacia el jardín izquierdo tres pasos hacia detrás Matías la atrapa para el tercer out del inning así que falla con elevado al let field el veloz Jeffrey Pérez esa encarnación que está se prepara el derecho viene el lanzamiento bajita la cuarta mala va primera por base por bolas Richard Ureña primer bateador de los gigantes que se envasa en el partido viene a batear Alfredo Marte viene el lanzamiento Marte conecta línea hacia el jardín izquierdo ahí está Jeffrey Pérez lo estaba velando prácticamente batazo fuerte conectado por Alfredo Marte se va el segundo episodio para los gigantes con una base por bolas Javier de San Francisco de Mascorís se mantiene en la lomita Ángel Miguel Rondón por las águilas Andretti conecta batazo elevado hacia el jardín izquierdo va hacia atrás Jeffrey Pérez no tiene nada que hacer cuadrangular para Andretti Cordero una por una el partido ronrón solitario para Andretti Cordero por todo el jardín izquierdo un buen contacto aquí frente a los envíos de Ángel Miguel Rondón primer hit que permite el derecho de las águilas jardinero izquierdo del conjunto de los gigantes viene el lanzamiento conecta batazo por el jardín derecho va todo tren Juan Carlos Pérez la pelota pica allá corta dobla se devuelve buen corte allá de Juan Carlos Pérez hit para Gerard encarnación y al rondón encarnación despegando en la inicial se prepara viene el lanzamiento bajita la cuarta mala Celestino va para primera por base por bolas la segunda que concede en el partido rondón hay hombres en segunda y primera sin out en esta tercera entrada por los gigantes se desprende llena reencarnación viene el lanzamiento había tal conecta batazo que pica buena la pelota la corte el jardinero izquierdo es detenido en tercera encarnación así que aquí hay sencillo el tercer hit de esta entrada que permite rondón bases llenas sin out ahora para los gigantes ahí ustedes vieron el batazo de Kelvin Gutiérrez un elevado de sacrificio al jardín central al primer lanzamiento anotó y era encarnación viene el lanzamiento Paulino conecta elevado va el campo corto el central el left es el jardinero central que se queda con ella y se termina la entrada los últimos tres bateadores por los gigantes fallaron todos al primer lanzamiento se prepara se prepara viene el lanzamiento Juan Carlos conecta línea de hit hacia el jardín izquierdo dobla por primera va llegando a segunda con doble Juan Carlos Pérez se han basado en las dos ocasiones conectadas con nosotros a través del canal de youtube de águilas y baeñas valenzuela conecta batazo por tercera la tiene hacia su izquierda Gutiérrez intentó ver si Juan Carlos estaba por ahí cerca pero ya había pasado falla el mayin visto por la vía 53 para el derecho Fernando Romero viene el lanzamiento Calixto conecta batazo de línea entre el right center field la pelota va contra la pared cómodo anotando desde tercera Juan Carlos y ancla en segunda con doble Orlando Calixte la primera base jugando en territorio casi del segunda base viene el lanzamiento la pelota la pierde Paulino llega quieto Calixte otra vez llega aprovecha el desvío del lanzamiento se prepara el derecho viene el lanzamiento Gruyón conecta batazo lento por tercera la tiene Gutiérrez mano limpia el disparo primera por la vía 53 falla Gruyón anota desde la tercera Calixte la tercera carrera para el conjunto de las águilas lo recibe conteo de tres bolas un strike para Kelvin Gutiérrez se prepara cuarta mala va para primera por base por bolas Kelvin Gutiérrez y esta es la tercera base por bolas que concede el picheo de las águilas corriendo en la inicial Kelvin Gutiérrez se prepara el derecho viene el lanzamiento Matías conecta batazo profundo hacia el jardín izquierdo ahí está Jeffrey no puede la pelota choca contra la pared Arifendi Alcántara corta lo detuvieron en la tercera pero siguió para la goma el corredor Kelvin Gutiérrez la pelota la perdió en el corte allá Ramón Torres y anotó fácil desde la inicial la del empate doble el batazo para Seuli Matías batazo con mucha fuerza en el campo corto Orlando Calixte en segunda Luis González en primera y en la receptoría David Grullón batazo por segunda lento la tiene Calixte disparo primera out por la vía 43 primer out del inning se mueve a tercera Seuli Matías batazo fuerte por encima de la cabeza del segunda base la pelota va de hegita hacia el jardín derecho sencillo para Richard Ureña anota desde tercera Seuli Matías y la ventaja ahora para el conjunto de los gigantes cuatro carreras por tres tiene cuadrangular en el partido falló con línea al jardín central en el segundo episodio la pelota se escapa hacia atrás el disparo a segunda de Grullón quieto aquí avanza se prepara Vido viene el lanzamiento batazo por el short la tiene Torres tira tira primera out por la vía 63 se va la entrada para el conjunto de los gigantes una base por bolas dos hits dos carreras un wow pitch la pizarra marca cuatro carreras por tres los gigantes derrotando a las aguinas por los gigantes se prepara el zurdo viene el lanzamiento Calixte conecta batazo entre left center field la pelota va contra la pared de un bound ahí está doblando por primera Calixte con su segundo doble del partido y tercer hit que conecta de 3-3 Orlando Calixte conversar para tener la facilidad de conseguir poner su foto en el estadio línea por encima de la cabeza del segunda base la pelota va hacia el jardín central de hit ahí viene el disparo Goris va a la inicial out en segunda se adelantó bastante bien ahí Diego Goris con el disparo de Lolo Sánchez llegó a tercera encarnación pero entonces los gigantes derrotando a las águilas se prepara el derecho viene el lanzamiento batazo fuerte por segunda la tiene Valenzuela a primera out por la vía 43 terminó el inning así que a pesar de abrir la entrada con sencillo el equipo la cuarta mala para Seuli Matías va para primera y al bate viene Carlos Pablo Paulino el receptor esta pretemporada de alguna manera que ustedes pudieran apreciar los partidos línea de hit hacia el jardín central ahí está cortando Lolo Sánchez y está corriendo en segunda Matías en primera Paulino amenazando los gigantes en este octavo episodio ahí ustedes vieron el sencillo al left field batazo ahora hacia el jardín central la pelota pica viene anotando desde tercera Matías ahí está una más para el equipo de los gigantes cinco carreras por tres el juego se prepara el derecho a Dames bien el lanzamiento batazo por el short la tiene Valerio a segunda una otra primera doble matanza por la vía 6 4 3 se fue la entrada para el conjunto de los gigantes con una más aquí